Yeah, un día más en la house, así te ando improvisando Sabes bien que tengo el mando, ambarrazando chaval Sabes bien que te puedo rapear en un freestyle, soy el crack Yeah, así voy, así me veas el hijo, soy el sapo como un reo suizo Yeah, que pasa men, sabes que si la miel cago en el cielo te puedo romper Lucifer, no se vayan a prender tus hojas de papel Sabes bien que soy la creen, el chico a día siempre tiene un fresh El estilo, échale, por así, por el bafle, hago hardcore, disparo con mi arco Se invado en un banco, tengo un mando, yeah, así improviso Con Jimmy Bass, así va, vivo, sabes muy bien que hacemos strike Hago my pie, mi estilo, siempre elégeno, hago especial Soy como un eclipse, así improvisando, sabes muy bien que ando tumbando Soy como un avión, ando planeando, con tinta inferna en los bancos Chorrea mi llanto, es lo que tengo, es lo que hay Que soy algo especial, a la perja, a mi colera, que vas a ver como te improvisas, chaval Yeah Así voy, voy yo, porque me da igual, chaval Es lo que hay, soy capaz de propagar, si no vivo como un spray Yeah, otra vez, es mi emblema, otra vez de mi espena En esta mierda, tío, espera que te voy a improvisar Te voy a dar mi arte, sabes muy bien que soy el estandarte Un día más, va, creo flashback, chaval, siempre así va Este chaval, chaval, es muy bien que va a sonar como la bomba de una cima Como las fallas de Valencia, otro día, creo audiencia Así está, sea lo especial, verdad Sabes muy bien que me puedo disolver, que fluyo, que te destruyo Sabes que soy como un castillo, soy un capullo Yeah, improvisando, sabes que tengo el mando A donde va, chaval, no tiene rango En lo que hay, que salgo sin silencio, no estoy perja Creo flashback, en esta mierda, este pack es completo, verdad Yeah, así va, tío Un día más, tres más uno representa Yeah, en cuatro meses, ocho mil reproducciones en YouTube, men Yeah, no es broma Yeah, mi flow coge forma como la plastilina de aquí a Roma Ah, yeah Yeah, GD Bass produce el vídeo Produce en la casa Sabes muy bien que produce bases instrumentales Tenemos habilidades, vamos para bares No, no verás como en cualquier bares Yeah, GD Bass produce un día más en la casa Yeah GD Bass produce un día más en la casa En la house Yeah, un día más... No, 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 no